Hola, ¿qué tal? Ya pasó una semana y de nuevo estamos listos para nuestro repaso de la información global más destacada. Soy Alejandro Ramírez y esto es Noticia Mundo. Como en Crónica de una muerte anunciada, el reconocido libro de Gabriel García Márquez se confirmó lo que era un secreto a voces. El gobierno estadounidense anunció la salida del secretario de Estado Rex Tillerson, quien sería sustituido por Mike Pompeo, la propuesta del presidente Donald Trump para ocupar el cargo. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, anunció que el presidente Trump le pidió la renuncia al secretario de Estado Rex Tillerson. Esta decisión tomó por sorpresa a Tillerson, quien no había hablado con el mandatario ni estaba al tanto de las razones por las cuales fue despedido. Además, dijo, tenía intenciones de quedarse en su cargo. El puesto de Tillerson ahora será ocupado por el director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, por sus siglas en inglés, Mike Pompeo. He trabajado con Mike Pompeo ahora por bastante tiempo. Tremenda energía, tremendo intelecto. Siempre estamos en la misma onda. La relación ha sido muy buena y eso es lo que necesito como secretario de Estado. Le deseo lo mejor a Rex Tillerson. Gina, por cierto, la conozco muy bien y he trabajado muy cerca con ella. Será la primera mujer directora de la CIA. Ella es una persona excepcional que he aprendido a conocer muy bien. He conocido muy bien a mucha gente en el último año y estoy realmente en un punto en el que nos estamos acercando a tener el gabinete y otras cosas que quiero. La destitución de Tillerson era un secreto a voces que se sabía desde el año pasado debido a los roces que mantenía con el presidente Trump. Debido a estas diferencias de opinión, Trump, Tillerson y la portavoz de la Casa Blanca debieron desmentir los rumores de la supuesta renuncia del secretario de Estado en distintas ocasiones en el 2017. La destitución de Rex Tillerson como secretario de Estado de Estados Unidos lo hace parte de la lista de los más de 35 funcionarios y consejeros que han sido despedidos o que han renunciado al gobierno de Trump. Michael Flynn, el ex asesor de seguridad del mandatario, salió de la Casa Blanca por haberle mentido al vicepresidente sobre sus encuentros con el embajador de Rusia en Estados Unidos, Sergey Kislyak. Una vez fuera de su cargo, el FBI inició una investigación para determinar si el gobierno ruso interfirió en las elecciones presidenciales. Steve Bannon era el estratega en jefe de la administración Trump y consejero del mandatario. Sin embargo, sus críticas hacia miembros del gabinete y apariciones en los medios de comunicación le valieron su puesto y fue despedido. Una semana después de haber sido contratado, el empresario neoyorquino Anthony Scaramucci perdió su puesto como director de comunicaciones de la Casa Blanca luego de la entrada de John Kelly como jefe de gabinete. Hope Hicks sustituyó a Scaramucci como directora de comunicación para luego presentar su renuncia. Gary Cohn, el banquero liberal, también dejó su puesto debido a la idea del mandatario de implementar aranceles al acero. Como lo mencionaba el presidente Trump, Gina Haspel, la nueva directora de la CIA, es la primera mujer en liderar la agencia de inteligencia, un hito histórico que pone sobre sus manos la seguridad de la nación estadounidense. Rex Tillerson se despidió de su cargo asegurando que trabajará para que se dé una transición ordenada y sin problemas, por lo que acortó su gira por África en la que visitó cinco naciones y regresó antes de lo previsto a Estados Unidos. Haciéndose efectivo al final del día, estoy delegando todas las responsabilidades del secretario de Estado al subsecretario de Estado Sullivan. Mi comisión como secretario de Estado terminará a la medianoche del 31 de marzo. De ahora en adelante abordaré algunos asuntos administrativos relacionados con mi partida y trabajaré para lograr una transición ordenada y sin problemas para el designado secretario Mike Pompeo. Para algunos la destitución del exsecretario de Estado Tillerson es indicio de inestabilidad en el gabinete del presidente Trump, pero algunos analistas consideran que el nuevo secretario de Estado Mike Pompeo tendría un impacto positivo en el mundo y la región. Los movimientos realizados por el presidente Donald Trump en su gabinete más cercano han sido calificados como positivos por analistas estadounidenses consultados por la Voz de América. Guillermo Cueto es un exfuncionario de la CIA y es uno de ellos. Se sabe que Mike Pompeo tiene una posición más fuerte en política exterior y en imagen internacional que la que tenía y la que tiene Tillerson. Por su parte, el diplomático estadounidense Roger Noriega sostiene que esta transición está basada en lealtad. En mi opinión, Tillerson no tenía la confianza del presidente Trump, no representaba en esa manera las prioridades de Trump. Mike Pompeo, quien pasó de ser el director de la CIA a secretario de Estado, es catalogado por los expertos consultados como una pieza clave en la administración. La fusión de lo que es la parte o el antecedente militar con su función de inteligencia e inclusive los perfiles de los líderes extranjeros y sobre todo con una persona tan difícil como Kim Jong-un, pues yo creo que va a ser una gran contribución para el presidente. Sin embargo, desde el Senado, el dirigente de la minoría demócrata ha cuestionado la decisión, pero mantiene sus expectativas. La inestabilidad de esta administración en casi todas las áreas debilita Estados Unidos. Si él es confirmado, esperamos que el señor Pompeo comience a endurecer nuevas políticas hacia Rusia y Putin. Sobre el efecto de esta decisión en la región latinoamericana, los expertos consideran que la política de Pompeo será efectiva. Tiene un entendimiento y un compromiso sobre el tema de América Latina y reconoce la necesidad de trabajar con nuestros amigos, nuestros vecinos. Jorge Agobian, Voz de América, Washington. También esta semana en su primera visita como presidente a California y argumentando criterios de seguridad nacional, Donald Trump se refirió a la necesidad de una rápida construcción del muro fronterizo con México mientras inspeccionaba ocho prototipos de la muralla. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó este martes San Diego, California, en donde observó ocho prototipos del muro fronterizo que ha prometido construir a lo largo de la frontera con México. El muro ahorrará miles de millones de dólares. Debemos también cerrar los portillos utilizados ahora por los traficantes y debemos también enfrentar el peligro de la ciudad de santuario. Los prototipos fueron sometidos a varias pruebas, entre ellas su vulnerabilidad a la excavación de túneles y su facilidad a ser escalados. El mandatario, sin embargo, mostró su reserva sobre la solicitud de los agentes fronterizos de que la barrera debe tener entradas que permitan a los agentes mirar lo que suceda al otro lado. El problema de los orificios es que los traficantes y los criminales entran por medio de los huecos que hacen. Las autoridades arreglan los huecos y los criminales vuelven a hacerlos. De la misma forma, luego de la visita del presidente, los expertos coincidieron en que el mandatario habría cometido un error al seleccionar su prototipo favorito, pues ello puede interpretarse como un intento de influencia en el estricto proceso de adquisición de obra pública. Gonzalo Abarca, Voz de América. Hacemos una muy breve escala en nuestro viaje por las noticias alrededor del mundo. Continuamos después de una pausa. Se tensan las relaciones diplomáticas entre Gran Bretaña y Rusia en medio de una trama de espías tal y como sucedía durante la Guerra Fría y en medio de fuego cruzado entre diplomáticos de ambos países en el seno de las Naciones Unidas. La primera ministra, Theresa May, expulsó a 23 funcionarios rusos luego de que un expía ruso y su hija fueran atacados en territorio inglés con un agente químico fabricado en Rusia. Tras señalar a ese país como responsable del ataque químico en Salisbury, el Consejo de Seguridad de la ONU llevó a cabo una reunión de emergencia solicitada por la diplomática inglesa. El gobierno de Vladimir Putin niega las acusaciones mientras que se canceló la invitación para que el canciller ruso visitara Londres y se anunció que ningún miembro de la familia real o de alto nivel viajará a la Copa Mundial de Fútbol. Francia y Alemania mostraron su apoyo ante la denuncia inglesa, sumando presión internacional sobre el Kremlin. La primera ministra británica, Theresa May, anunció las sanciones que Gran Bretaña aplicará al gobierno de Vladimir Putin tras el ataque contra Sergei Skrillpal y su hija Julia en Salisbury. El mismo fue realizado con un agente químico conocido como Novichok, producido solamente en Rusia y que según la carta enviada por la mandataria al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afectó a cientos de personas. Conforme a la Convención de Viena, el Reino Unido expulsará a 23 diplomáticos rusos que han sido identificados como oficiales de inteligencia no declarados. Solo tienen una semana para irse. Gran Bretaña pidió una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, donde según esta carta enviada por May, Rusia debe inmediatamente presentar detalles completos de su programa de Novichok a la Organización de Prohibición de Armas Químicas. El gobierno del Reino Unido concluyó que era muy probable que Rusia fuera responsable de este acto imprudente y despreciable y solo había dos explicaciones posibles. O bien este fue un acto directo del Estado ruso contra nuestro país, o es posible que el gobierno ruso haya perdido el control de un agente neurotóxico de grado militar y permita que llegue a manos de otros. Acusaciones que Rusia ha negado rotundamente. Nadie excepto Rusia tiene un motivo para elegir a estas personas como víctimas. No quiero comentar nada porque ayer tanto nuestros medios de comunicación como los extranjeros presentaron muchos argumentos a favor del hecho de que no podría haber motivos para Rusia. Pero aquellos que quieren presionar su campaña rusofóbica en todas las esferas de la vida podrían tenerla. El portavoz del secretario general de la ONU dejó clara la posición de Antonio Guterres. Él condena enérgicamente el uso de cualquier agente nervioso o armas químicas y espera que el incidente se investigue a fondo. Agregó que en este momento el secretario general no está en una posición para atribuir responsabilidad. Mientras tanto, miembros del Consejo de Seguridad como el embajador de Guinea Ecuatorial, Anatolio Endón, escucharon el reporte del Reino Unido. Si se llega efectivamente a verificar quién es el responsable con pruebas irrefutables, yo creo que había que poner fin a tal tipo de actuaciones. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Estados Unidos también mostró su apoyo a las denuncias de la primera ministra británica, pero el país tiene su propio conflicto con Rusia pues la administración del presidente estadounidense Donald Trump aprobó sanciones contra 19 ciudadanos rusos, de los cuales algunos forman parte de la inteligencia rusa y entre ellos 13 acusados por el fiscal especial Robert Mueller. Estas nuevas medidas se deben a la injerencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016. La agencia de investigación de Internet es una firma que producía avisos políticos divisivos en las redes sociales en la nación norteamericana durante la campaña presidencial del 2016, por lo que será sancionada, incluido el financista de esta agencia, Yehenik Viktorovich Prigohin, quien tiene fuertes vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin. El financista había sido acusado por el fiscal especial Robert Mueller anteriormente por también estar involucrado con la firma de Internet señalada. Trump afirmó que cree que además hay más personas involucradas en el caso. Y ya que estamos de vuelta en Estados Unidos, la Casa Blanca retrocedió en la intención inicial de elevar la edad mínima para la compra de armas. El presidente Donald Trump aseguró el pasado lunes que la propuesta no cuenta con apoyo político en el Congreso. La Casa Blanca presentó un plan para reducir los tiroteos en las escuelas, pero no incluye el cambio de edad de 18 a 21 años como mínimo para comprar un arma, tal como el mismo presidente lo había solicitado. No obstante, Trump parece haber cambiado de opinión en vista a que un nuevo límite de edad para comprar armas no tiene mucho apoyo político. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, aseguró que el mandatario tiene otras prioridades antes que cambiar las actuales reglas para adquirir un arma. Nos vamos a asegurar de que nuestras escuelas sean tan seguras como los estadios, aeropuertos y edificios de gobierno, con más entrenamiento y preparación. El presidente Trump también apoya una legislación o reforma que fortalezca el sistema de antecedentes y operaciones policiales. El presidente propone una expansión y reforma del programa de salud mental que ayude a identificar a quienes sean una amenaza para otros o para sí mismos. No obstante, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, argumentó que la propuesta es insuficiente. La Casa Blanca ha dado pequeños pasos de bebé diseñados para no incomodar a la Asociación Nacional del Rifle, cuando la epidemia de la violencia con armas demanda que se den pasos gigantes. La propuesta de la Casa Blanca podría enfrentar una fuerte oposición en el Congreso estadounidense, mientras organizaciones civiles y estudiantiles ya advierten de nuevas demostraciones para presionar a los legisladores para que tomen medidas que eviten una nueva matanza en otra escuela del país. Giselle Tobías, Voz de América, Washington. Volvemos con Es Noticia Mundo después de un muy breve corte. Una nueva guía busca mejorar las condiciones de los refugiados venezolanos en otros países y un personaje político vuelve con fuerza a ocupar un cargo público en su nación. Veamos. Debido a la continua crisis de Venezuela, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, catalogó a los migrantes venezolanos como refugiados ante los países de la región y del mundo. La organización instó a los países susceptibles de recibir venezolanos, así como a aquellos que ya los acogen, a que permitan el acceso de los ciudadanos a sus territorios y les otorguen la protección de vida. Según la guía ACNUR, los refugiados venezolanos no podrán ser deportados ya que las condiciones en su país no permiten un posible retorno y debido al flujo significativo de ciudadanos que continúan saliendo para huir de la crisis. ACNUR se ofrece a trabajar con los estados para elaborar mecanismos adecuados de protección internacional en favor de estos y en función de los acuerdos vigentes. La organización recordó también que esos acuerdos están guiados por el principio de que brindar protección internacional es un acto humanitario y no político. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, regresa con fuerza a ocupar un cargo público en su país. Fue el legislador más votado en las elecciones legislativas del fin de semana anterior en las que la abstención fue la gran ganadora, superando el 50%. El partido oficialista de la Unidad Nacional perdió 19 escaños con respecto a la pasada legislatura y no irá con un candidato propio a las presidenciales. La popularidad del actual presidente Juan Manuel Santos no alcanza el 20% desde la firma de paz con las FARC. Por otra parte, Álvaro Uribe se consolidó como el gran elector de Colombia, fue el aspirante al Congreso más votado con 870.000 votos y su partido, Centro Democrático, también fue el más votado en el Congreso y se mantiene con sus 19 curules. Uribe es el principal crítico del acuerdo de paz firmado por el mandatario Santos y el exlíder de la guerrilla, Rodrigo Londoño, mejor conocido como Timochenko. Londoño renunció a su candidatura a la presidencia debido a problemas de salud, sin embargo el partido todavía no ha nombrado a ningún sucesor. Mientras que en la Cámara de Representantes tuvo la lista más votada por detrás del Partido Liberal, donde aumentó a sus sillas a 32, 13 más que las que tenía. La izquierda y el centro en Colombia alcanzaron una representación histórica. Ambas facciones que apoyan el acuerdo de paz alcanzaron 34 escaños en el Congreso, mientras que las FARC obtuvo 10 puestos, los cuales ya tenían asegurados tras el acuerdo de paz. Los exguerrilleros obtuvieron 0,5% de los votos. Iván Duque, de derecha, y Gustavo Petro, de izquierda, serán los candidatos en las elecciones presidenciales de Colombia que se llevarán a cabo el próximo 27 de mayo, luego de imponerse en las consultas de la derecha y la izquierda desarrolladas este domingo en paralelo a los comisos legislativos. Y pocas horas después de las elecciones legislativas en las que las FARC obtuvo los 10 escaños prometidos a la firma del acuerdo de paz, el presidente Juan Manuel Santos anunció la reanudación de los diálogos de paz con otra guerrilla, en esta oportunidad con el Ejército de Liberación Nacional. El pasado domingo vivimos las elecciones más pacíficas y más transparentes en más de medio siglo, con el mayor número de candidatos, el mayor número de mesas de votación y una mayor participación. Las FARC, ya desmovilizadas y desarmadas, se presentaron como un partido político, cambiaron las balas por los votos, la violencia por la democracia. Para eso, precisamente para eso, se hizo el proceso de paz. Ha llegado el momento de tomar una decisión sobre este tema. Muchos líderes y ciudadanos indignados con razón por las acciones violentas del ELN han pedido levantar la mesa de conversaciones. Por otro lado, la Iglesia, varias organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, voceros de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como de la comunidad internacional, se han pronunciado a favor de retomar el diálogo con esta guerrilla. Anteriormente, el mandatario Santos había suspendido los diálogos de paz debido a varios atentados contra oficiales perpetrados por el grupo armado. Uno de los ataques se realizó poco después de que el Ejército de Liberación Nacional anunciara que cesaría sus operaciones militares ofensivas entre el 9 y 13 de marzo debido a las elecciones legislativas. El grupo guerrillero respondió al anuncio de Santos en su cuenta de Twitter, diciendo que acudirán al llamado del presidente para reiniciar las conversaciones. La comunidad científica y el mundo entero lamenta el fallecimiento del gran físico británico Stephen Hawking, quien vivió hasta los 76 años contra todo pronóstico, tras ser diagnosticado en 1960 con una forma atípica de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que ataca las neuronas motoras encargadas de controlar los movimientos voluntarios y que le dejó en una silla de ruedas. Hawking fue comparado con Albert Einstein e Isaac Newton debido a su inteligencia y sus teorías. Dedicó toda su vida a estudiar las leyes que gobiernan el universo, haciendo grandes aportes a la ciencia. Entre ellos, los agujeros negros, la teoría del todo, el Big Bang y su libro, que explicaba todas sus teorías de manera que pudieran ser entendidas por el público general. El legado de Hawking es invaluable. Esto fue Noticia Mundo. Gracias por realizar este viaje por las noticias globales con nosotros. Soy Alejandro Ramírez. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!